Bueno, aquí tenemos el Moisés. Que es una de las representaciones, lo concluye en 1515 y va a ser, como él dice, la tragedia de su vida porque formaba parte de las 42 esculturas que iban a ser la tumba de Julio II. Llegó a ser completa esta, Lía y Raquel que están a los costados. Esta era más importante, claro, Moisés, su representación del Moisés. Él acá está tomando a una figura imponente de una manera absolutamente original. Y observan ustedes cómo Moisés ha liberado al pueblo egipcio. Moisés ha transcurrido los 40 años en el desierto, luego se va, sube a la montaña, al Sinaí, y ahí tarda 40 días en donde recibe de la potente voz de Dios las tablas de la ley. Que sería algo así como los judíos mandamientos. Después se agregan algunos más con Cristo. La cuestión es que el pueblo no lo ha sabido esperar. Sumidos en el temor al no estar él presente, van a realizar un becerro de oro al que se ponen a adorar, salvo algunos que sí lo siguen esperando. Pero, justamente, él toma exactamente el momento previo, la ira de Moisés. Moisés, que antes era un príncipe criado a la egipcia, ya lo sabemos todo esto, abandonó todo. Moisés condujo a su pueblo 40 años y ahora al pueblo judío lo liberó a partir de las 7 plagas y luego, aunque el faraón lo deja ir, se calcula que es Ramsés II, la época de Ramsés II. Y, justamente, él ha atravesado esos 40 años, está ya muy entrado en años, los ha sostenido completamente. Cuando no había comida, surgió maná del cielo y también agua, de manera tal que él pudo sostenerlos. Y ahora se da cuenta de que apenas faltó unos días y no lo han sabido esperar. Se empezaron a preguntar, ¿habremos hecho bien en irnos y adorar a un único Dios? Tienen dudas muchos. De modo tal, entonces, que comienzan a adorar un ídolo falso, un cordero de oro. Y Moisés está bajando, se ha sentado un momento, el contacto de esos 40 días, ahí en la montaña, un hombre ya muy mayor, ha sido realmente terrible emocionalmente por el hecho de escuchar la tronadora voz divina, no es que Dios se le aparece, la tronadora voz divina que le va diciendo, justamente, la ley, las tablas de la ley. La cuestión es, entonces, que momento cúlmine. Boticheri lo había pintado y lo vimos en la Capilla Sistina, cuando Moisés, ¿se acuerdan? En esa parte del fresco, Moisés se iba, mataba a un egipcio, se iba, meditaba en el pueblo, meditaba en el descampado y después, cuando aparecen las hijas de Getró, recuerdan, las hijas de Getró, el sacerdote ese, y él las ayuda, las libera de unos maleantes que están en el pozo con agua. Y luego, el otro fresco de Botichelli, que ha ido de Florencia, justamente llamado por el Papa Sixto IV, tío del Papa Julio II, luego muestra el momento en que Moisés, con un bastón, les está pegando y demás. ¿Se acuerdan? Sí. La cuestión es que acá, él ha elegido, como hizo con el David, otra instancia. Es la instancia en la que toda la fuerza trágica, ¿qué dijo? No, dijo que está bien que va a intentar llenar para mañana, pasa que estaba confiada que tenía una semanita más. Pero bueno, viene mañana, calculo que es las dos últimas. Qué barbaridad hasta nada, que Dios mío. Y me pidió no venir al otro, porque yo le dije, vení, que yo te ayude. Y me dice, no, porque tengo cosas olvidadas. Pasaron tres meses. Entonces, aquí tenemos, entonces, a Moisés, en el momento en que comienza, no escuchó ni va a escuchar, comienza a sentir la música de los cantos paganos. Entonces, se ha sentado un momento, aquí tiene las tablas de la ley, se aparta la barba, no puede creer lo que está escuchando, no me supieron esperar, se da cuenta. Y, miren ustedes qué fuerza terrible de Miguel Ángel. Acá ya está la llamada terribilidad de Miguel Ángel Bonarotti. Fíjense ustedes, acá, con esta mano crispada, se la lleva a las entrañas, como diciendo, lo que escucho me duelen las entrañas. Le duele enormemente y a la vez le genera ira, ira. Fíjense ustedes que estaba sentado, como les dije, y ya empezó, apenas escucha, a llevar esa pierna hacia atrás para hacer palanca y con las pocas fuerzas que le quedan, aunque Moisés lo representa como una figura realmente, sumamente autoritaria y demás. Un hombre de muchos años, como les digo, vean la barba de patriarca, está haciendo palanca para empezar a levantarse, descender lo que le falta, y ahí va a ser el momento en que arroja las tablas de la ley al pueblo que no lo supo esperar. Acá está captando el instante en el que aún no llegó y escucha la música que va penetrando y desde los cantos paganos, después de 40, 50 años de sacrificio atroz para liberarlos. Fíjense cómo Miguel Ángel la dé a la cabeza de su Moisés para indicar que mira hacia el lado en el que proviene el sonido. Estos cuernitos que tiene acá son escultóricamente, porque Miguel Ángel no acepta editamentos en la escultura, es la representación de la luz, de los rayitos que en pintura se hacen con luz y que Moisés tuvo hasta el día en que murió un resplandor especial en la cabeza, justamente por haber entrado en contacto con la voz divina. Sin embargo, por la ira, Dios Padre le dijo, va a entrar tu hermano. Porque si yo tuviera esa ira con ustedes, no existiría. Entonces, él ve la tierra prometida, pero muere antes de entrar. Y fíjense ustedes que acá, Miguel Ángel lo ha hecho con, observen, mármol, es un bloque de piedra de este corte. Acá, las calzas que lleva abajo, están creando pliegues. Y luego, atadas, las botas, o sea, el calzado se le ha gastado, las botas de piel de perro, que son las mismas que usaba Miguel Ángel. Él mismo lo sintió tan real, que cuando lo terminó, le dio un golpe de martillo en esta rodilla, le dijo, ¡Párlami! ¡Hablame! ¡Hablame! Después, la arregló él mismo. Fíjense ustedes aquí, cómo la supuesta tela de abajo se frunce, y cómo está atado con cuerdas, esas botas de piel de perro. Miren acá, es monumental, y realmente tiene una fuerza que te angustia, y a veces decís, ¡ay, ya! Si me enfrento a esta figura, ¿no? Fíjense, aquí el seño fruncido, observen cómo la barba se curva, y casi se están resbalando las tablas de la ley. Los músculos tensos. Por otra parte, es motivo de admiración, tanto para el pueblo judío como para el pueblo cristiano. Freud, cada vez que tenía un peso, en 1900, se iba de Viena acá a verlo. Está en San Pietro y en Vincoli, donde están las cadenas con las que San Pedro fue encadenado. En Roma. En Roma. ¿Por qué él va a decir que comienza la tragedia de la escultura? Porque él tiene que abandonar la escultura, porque a la muerte de Julio II, el siguiente papa, León X, que es un papa Medici, le dice, abandona todo lo que estabas haciendo para Julio II y andate a Florencia a hacer las capillas Medici. Entonces, Julio II pertenecía a la familia... Juliano de la Robere es como cardenal. Entonces, la familia de la Robere lo va a empezar a perseguir a lo largo de 40 años para que termine todas las esculturas, cosa que él quiere hacer, pero no lo deja cada papa que sigue. ¿Entienden? Por eso va a llamar a esta obra a la tragedia de la escultura y va a escribir sobre eso. Además, es un extraordinario poeta. Si se pudiera morir de dolor y de vergüenza por el solo hecho de ser hombre, yo estaría más que muerto. Impresionante. En una carta que le escribe a su amiga, una viuda, Victoria Colona. Ay, Victoria, Victoria. Si se pudiera morir de dolor y de vergüenza. Él trabajó toda su vida con la materia humana. Miren ustedes acá. Se pinta la ira y también el dolor. ¿Cómo conseguir esa variabilidad entre dolor y una ira profunda en piedra? ¿Cómo conseguir esa variabilidad entre dolor y una ira profunda en piedra? De Julio II. Pero, ya les he dicho que hace algunos, otros los deja inacabados, que son los que más se impresionan porque dan justamente la filosofía neoplatónica de vivir la materia como una carga de la que el hombre se quiere desprender. Este está en el Louvre, el esclavo moribundo. Fíjense, el mármol en bruto, sin trabajar, sin pulir, cosa que va a empezar a hacer porque ve que la luz y la sombra se agarran más cuando el mármol no está pulido y crean un claroscuro más dramático. Acá, fíjense ustedes, la figura extraordinaria. Ahí tienen una escultura griega. Espera, no está mi ángel. Mirá acá. Está entrando en el sueño de la muerte. Observen la musculatura, el tamaño. ¿Ya está un dibujo? ¿Eh? Tenemos un busto. Un busto tenemos. Sí, ya sé, ya sé. Pero como está medio amnésico, no se acuerdan de lo que les dije la clase pasada. Fíjense ustedes acá, cómo tenemos un manejo de la anatomía que más bien que ya la tiene clarita. Lo tenía a los 16 años. Acá está pisando a los 60. y miren esto. Estos están en Florencia, en donde está el David. El David está en una punta, ahora de 1503, 1504, pleno renacimiento, yo puedo. Y estos, los esclavos de Miguel Ángel, están en el camino que preludia al David. Justamente se muestra como este hombre que llevó su punto, cúlmine el renacimiento y la postura antropocéntrica casi triunfal con el David. Treinta y pico de años después, los está representando porque él ve como todo gran genio, siente con unas antenas especiales cómo han empezado las guerras religiosas entre católicos y protestantes. Va a decir, se matan en nombre de la misma fe, cubrimiento de América, Copérnico. El mundo se agranda, entonces, ¿qué hago con los mapas de 2000 años? Todo eso ocurre en el renacimiento yendo al mañerismo. Él está planteando acá ya un lenguaje mañerista prebarroco. Fíjense ustedes qué extraordinario cómo acá se puede ver perfectamente su técnica el bloque de piedra va sacando porque él dice adentro de ese bloque de piedra está mi esclavo. Observen el agobio tremendo. miren este otro. Es como si incluso apura el cuerpo. Fíjense ustedes cómo este brazo está llevándolo al mármol en bruto del cual sacó al mármol sin pulir el bloque era todo esto para justamente mostrar el peso. Esclavo de qué? Esclavo de la materia que no me deja liberar mi espíritu. Neoplatonismo miren este otro si quiere arrancar y no lo deja es decir todos estos están inacabados a propósito todos estos esclavos están inacabados a propósito por él o él los dejó? Algunos sí y otros no según le permitían trabajar pero él ya va a utilizar ese lenguaje porque ya ve que los tiempos no son del pulimiento él el solo Acá tenemos al Papa León X pintura de Rafael que ya hemos visto León X Papa Medici asume cuando Julio II muere después de Adriano de Utrecht por lo tanto le va a decir a Miguel Ángel abandoná todo lo que haces para Julio II el siguiente Papa que le va a decir abandonó lo que estaba haciendo para él es Clemente VII también un Papa Medici primos hermanos son este va a ser el siguiente Papa Clemente Miguel Ángel ya está muerto León X el Papa Medici le dice te vas a Florencia desde Roma la provincia natal de Miguel Ángel la cual lo había sacado ¿quién? ¿quién lo había llamado? Julio II Julio II bien en este caso podemos ver esta magnífica obra de Brunelleschi la iglesia la iglesia de San Lorenzo siglo XV Miguel Ángel admira profundamente la arquitectura de Brunelleschi acá Brunelleschi llegó y no pudo terminar completó toda la Púpula de Santa María del Fior etcétera cien años después está la entrada inacabada ¿ven? entonces el Papa Medici León X le dice quiero que hagas la entrada la fachada de San Lorenzo entonces Miguel Ángel se va nueve meses a las montañas de Carrara a tomar todo el mármol que el mismo se encarga de indicar cómo se lo saca con absolutamente trasladarlo y llega con un montón de bloques de mármol y el diseño para hacer la fachada y en ese momento el Papa le dice no, mejor no hacer las Capillas Medici entonces él acá acá chicos cien años los separan son dos Brunelleschi Miguel Ángel Bonarote acá están las Capillas Medici toda la arquitectura hecha por Miguel Ángel toda esta parte respeta más pequeña la cúpula luego se va a basar en la cúpula de Santa María de Fiori para hacerla del Vaticano porque hay 89 años entonces se lo pelotea fíjense acá están las Capillas Medici de Miguel Ángel Bonarote guarda las Capillas Medici en Florencia de Miguel Ángel Bonarote porque hay unas del siglo XV que también son capillas de los Medici observen todo el interior hecho arquitectónicamente por él acá estamos viendo la cúpula del lado de adentro y creste EBL cuál es el elemento sustentado y cuál es el elemento sustentante por la variación de color lo que había hecho Brunelleschi 100 años antes una cúpula con linterna y por otra parte acá en las pechinas que son estos triángulos que se van tornando esféricos óculos óculos bajamos desde la cúpula ahora vemos para abajo todo construido arquitectónica y escultónicamente por Miguel Ángel acá podemos ver la diferencia clara del elemento sustentante y del elemento sustentado y vemos que es un genial arquitecto en este caso aparecen los Medici pero que no son Lorenzo y Juliano de la época del siglo XV Lorenzo y Juliano de Medici han sido los padres de esos dos papas que les dije de León X y después del que les sigue Clemente VII ¿estamos? tienen los nombres porque son de familia la familia repetía el nombre acá está Juliano de Medici conde de Nemours es otro que está acompañado toda idea de migranje por supuesto acompañado de la noche y el día acá está Lorenzo de conde de Urbino que está acompañado de la de la Aurora y el Ocaso perdón les dije la puse al revés acá está Lorenzo de Medici que representa la vida contemplativa principio neoplatónico y acá está Giuliano que representa la vida activa principio neoplatónico de la ejecución inmediata son dos caras de la misma moneda medito ejecuto y él está acompañado de la noche y el día acá Lorenzo con un melancólico gesto está acompañado de la Aurora y el Ocaso están mirando los dos hacia esta parte representa un reloj de mármol las 24 horas noche día ocaso esta virgen es de estas dos no se olvidan María y el niño fíjense ustedes como lo agarra firmemente y por otra parte el niño se da vuelta y busca el pecho de su madre para mamar como siempre madre hijo no se miran se acuerdan que les dije la virgen María y Jesús no se miran a los ojos en Miguel Ángel Bonarotti ella desvía la cabeza para acá sumida en la melancolía hay partes pulidas y sin pulir lo cual indica que ella lo adquirió como un lenguaje expresivo vean ustedes las partes sin pulir agarran más sombra entonces la escultura se va tornando junto con la forma espiralada cada vez más marcada angustiante completamente pulido y a ella la dejó un minuto antes de empezar que el escultor pule agrede porque los hermanos están completamente pulidos fíjense ustedes acá miren la profunda melancolía miren que justamente junto con otras características la melancolía de Miguel Ángel acá tenemos a Giuliano de Medici está mirando hacia la Virgen la vida activa como en el Moisés lleva una pierna hacia atrás como ya es diciendo a ver que tengo que hacer el que ejecuta acompaña o de la noche y el día piensen que hace 500 años que estas dos esculturas se sostienen sobre estas dos volutas este es el sarcófago todo hecho por Miguel Ángel la arquitectura también y va a empezar a incluir acá y todo acá mascaritas monstruosas resurgimiento solo en él de lo monstruoso que significa lo que el hombre con su razón no puede manejar él que creó el David y la primera piedad atente y la racionalidad absoluta el canto de la racionalidad absoluta en el juicio en el techo de la sextina mírenlo a punto de levantarse miren esto uno siente que lo puede pellizcar piedra mármol acá atención un cuello grueso y muy largo para una cara pequeña y casi inverde estas alteraciones anatómicas están anunciando antes que nadie absolutamente la crisis del renacimiento que Miguel Ángel la ve él y va en 1465 cuando muere a dejar el camino completamente preparado para el barroco en esos pequeños detalles de distorsión después lo vamos a ver más claro en el juicio final y demás fíjense ustedes acá la cabeza de Juliano mirando hacia María y acá el monstruito que representa a la medusa que los Medici habían tomado como representación para una coraza aunque nunca interviñaban en guerras miren abrumada la noche estoy cansada los senos tienen los pezones hundidos amamanté todo el día amamanté todo para que la trenza sin pulir todo lo demás pulido estoy cansada es la noche miren miren los dedos acá acá la lechuza miren las máscaras atrás la noche estas formas redondas equivalen a las pildoritas de los Medici ahora con estos dos representantes Juliano Duque de Nemours y Lorenzo Duque de Urbino ya tienen una categoría social aristocrática la noche el día está transcurriendo transcurre por eso hay partes que deja en la piedra para indicar que transcurre el tiempo a lo largo del día un gigante acá está Juliano ven acá abajo otra vez todo el friso de máscaras monstruosas pulido sin pulir ¿qué va a pulir el dedito antes que la cabeza? no está diciendo que está en transición está pasando ¿entienden? la noche y el día enfrente la aurora y el ocaso un lenguaje que se torna muy dramático aquí está Lorenzo pero no Lorenzo el Magnífico estudian porque se me dicen que es Lorenzo el Magnífico del siglo XV yo le rompo la cabeza estamos en el 1530 en este caso tenemos a Lorenzo Duque de Nemours hace historia esta obra porque se lleva la mano a la cara está está absolutamente abstraído en sus pensamientos la vida contemplativa pero por otra parte la representación de una profunda melancolía Miguel Ángel tenía un carácter fuertísimo hasta el último día de su vida que es la melancolía y el ver el rumbo que van tomando las cosas y que en él después se torna ira el dolor y la ira está representando ya van a ver cómo el ocaso y la aurora yo las he visto y me ponía me paraba hasta algo y decía se autosustiene es una voluntad ¿verdad? ¿se dan cuenta que es la sensación de inestabilidad? la aurora se despereza como diciendo no quiero salir no quiero salir y el ocaso es el día que se ha ido gastando el friso otra vez con las máscaras acá hay máscaras miren representación de la filosofía neoplazónica la fuerza del espíritu que medita pero acá como ven le da un aditamento de melancolía cuanto más medito y vuelvo dentro de mí veo ay victoria victoria fíjense acá esta mascarita miren la postura ¿se acuerdan la cara del david? bueno tenemos el mismo autor 30 años después esto es esto es como un casco con el hocico del león que él se retira como diciendo no sirve no sirve la batalla miren el puñito ahí se encuentran martillacito ahí acá el ocaso acá me dice que ha transcurrido una parte del día entonces hace partes pulidas y partes no fíjense ustedes que acá nosotros tenemos el cuerpo de un hombre grande el ocaso después es el día que se fue envejeciendo y fíjense ustedes como mira hacia abajo como diciendo que llegue que llegue la noche así me voy y fíjense ustedes como esta parte están los músculos y el vientre tal cual están en un hombre en esa posición inclinado de esa manera se viene toda la musculatura para acá y la carne díganme se autosostiene la aurora con un gesto de pesadumbre miren ustedes como acá el pie nos da la sensación de estar haciendo palanca ella misma para autosostenerse esto lo hace adrede acá hay un rehundimiento después culé de cada dedito es todo el mismo bloque las dos voluntas y ellos dos o están como esto es después está montado arriba digamos claro se dan cuenta que lo que deja si imponiré es porque quiere y esto es lo que está diciendo él empiezan a surgir las guerras religiosas 80 años de guerras religiosas en que él ve matarse entre hermanos literalmente literalmente acá tienen una armadura de la época y acá ve miré el dibujito de la criatura esto es un dibujo en el que representa la ira absoluta el horror y la ira entonces allí otra vez a Roma y a pintar el juicio final entre 1534 y 1538 esto lo pinto entre 1508 y 1512 acá teníamos ya sabemos la arquitectura que separa que separa cada imagen y demás acá es donde están los botichelis que les mostré Irlandaio que pasa que nadie los mira ustedes sí porque si no los reviento porque yo lo di por esto tiene 60 años solo solo y ahí van a ver como invierte miren acá está el altar el altarcito de la cistina se dan cuenta el tamaño esto pertenece al techo acá está el juicio final pone muchísima cantidad de personas entre santos salvados y condenados y perdón este y que están ascendiendo muchísimo arriba y pocos abajo descendiendo hacia este lado todos los que se condenan hacia el infierno entonces uno siente la sensación de que hay mucho arriba y menos abajo y sentís automáticamente que te agarran de los hombros y te mandan para abajo te aprieta la vida acá están los que portan los elementos del martirio acá un Cristo terrible que ante María su madre que le pide por los condenados fíjense lo que hace levanta el brazo y dice basta él se autorretrata en el pellejo de Bartolomé son ángeles ¿cómo tienen que hacer esta fuerza terrible y no pueden? miren acá que cansancio miren que esfuerzo están sosteniendo esto es la cruz no hay una posición igual a la otra en todas las figuras y este otro la corona de espinas todo en un movimiento vertiginoso miren acá fíjense todos desnudos todos acá con la limpieza salió el trasero de este cuando habla un cardenal de ponerle algún trapito porque es un horror está ahí él va a retocar la figura del infierno del que preside el infierno va a ser el retrato del cardenal tiempo después estos trapitos que claro como él no los pintó estas túnicas como este como esto etcétera van a ser van a ser puestos por el pobre Daniel de la Volterra a quien va a conocerse en la historia del arte por el braguetón el que pinta calzones con la limpieza salen que estaban todos desnudos quedan algunos adheridos porque si limpias más ya afectas la figura ¿ves? el acercamiento al que portan las espinas no hay tranquilidad no hay serenidad no hay sombras hay luces en marcado contraste miren esta espalda aún siendo uno de los elegidos angélicos todo me cuesta enormemente acá están sosteniendo la columna a la cual fue atado Cristo para llegarle miren ustedes acá este trapito este trapito todo es un remolino llegó el día final basta aflicción viene en torno a Jesús condolidos por la ira de Jesús de Cristo acá este otro mira con los párpados con los párpados medio bajos de manera muy melancólica como diciendo no hay forma volvemos vamos acá vamos acá después vamos acá 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 están resucitados ¿es la hora? acá están resucitando los que se salvan algunos que ya han resucitado antes ayudan a subir desde sus tumbas a los que se salvan y algunos entre los que se salvan tienen incluso caras adormiladas como que el sueño de la muerte lleva siglos y ahora está surgiendo a la luz de este lado un grupo de ángeles atrompadas con una violencia feroz están sacando a los condenados que recibe el barquero caronte que además les pega acá y esto rodeándolo una serpiente acá es el infierno acá está el retrato del cardenal esta figura es especialmente conmovedora porque no se defiende no hace nada como si yo no me di cuenta ni remotamente que me condenaba miren lo pone sin barba un torso gigantesco alteración deliberada de los tamaños un torso gigantesco brazos poderosos y basta su misma madre aparece recogido sobre si no no cómo no cómo cómo miren no me pidas nada miren el claro oscuro que he marcado acá en ella Se recoge sobre sí misma Como protegiéndose ya misma también Mírenla Y mira con dolor Da vuelta la cabeza con dolor Los santos que van ascendiendo O los que son Habían sido mártires Y están ascendiendo Están en torno Acá está la quema de Jesús Hay que sentirse mal Para autorretratarse en un pellejo Además esto es un prodigio Que solamente un anatomista Único puede hacer La forma del pellejo Vacío el cuerpo La piel sola Mírenla Miguel Ángel Buonarote 1538 Sesenta y pico de años Fijan ustedes El colgajo Este otro Lo agarra Para subirlo Aquí aparecen los que van resucitando Los que burlan A la muerte Que los quería tener para siempre Entonces van resucitando Algunos que han resucitado Un poco antes Están ayudando A subir de sus tumbas Estos están Gritando Y desperezando Y van levitando Con sus mortajas todavía Hacia Lo celestial Fijan ustedes Como este demonio Tira con violencia Hasta deformar La piel Acá Porque se lo quiere quedar Pero no Cristo ha dicho Que estos No Posiciones casi fetales Mientras me despierto Hace mil años Que estoy muerto Y voy ascendiendo Algunos ojos Que se van hacia arriba Como diciendo Yo estaba Uniendo En la muerte Acá Algunos amortajados Algunos que Los ayudan a subir Miren las figuras Escorzos De todo tipo Y que muestran Justamente En esta levitación Este otro Le tira las manos En esta levitación El no espacio Que nos crea Una angustia Muy grande Del otro lado Miren Que violencia Suplita Por ese embargo La violencia De Los que Enviados por Cristo Los Condenan para siempre Entonces Esta es la figura Que les decía Miren los que vagan En un espacio Esto es otro No Vos no Vos no Vos no Vos no 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 Y el braguetón ¿Ven que al limpiarse la obra Sale La original Esta figura Es sumamente conmovedora Porque a diferencia De estos Que intentan Igual agarrarse Para subir Esta figura No se defiende Nada Los demonios Los demonios Ya lo han empezado A morder Esta Nos representa A todos Diciendo ¿Qué habré hecho yo Para condenarme Al juicio A la muerte eterna Y al infierno? No me acuerdo No me acuerdo Miren 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 Pintar semejante Cuerpo en el aire Los pies acá El trasero Este otro Invertido ¿Ven? Andate Andate Aunque no se defiende Ni hace fuerza Por subir Nada ¿Qué dice? Es un resucitado Pero que va A El infierno Están bajando Acá Caronte Con su carga Los está Con pies Como garras Los está Les está Encima Pegando Con los remos Y fíjense Ustedes La representación De toda la humanidad Que viene desde acá De los condenados Saltar A la condenación Eterna Al infierno Eterno El horror Miren acá La cara desencajada Este otro Que baja Dispuesto A agarrarse A trompadas Con representantes Del demón Es inútil Es inútil Ya te dijo Que no Miren Esto cuando uno Estén acá Que ya existía Lo tenemos acá De donde se eligen Las papas Esta parte Basta Acá retocó Acá retocó Nada más La cara Del cardenal Poniéndole Ven Ven las orejas Y esa actitud De Dios De los infiernos Fíjense ustedes Como una serpiente Enroscada Le muerde el pene Y aquí aparecen Todas las representaciones De los Mismos condenados Que en el infierno Se van transformando En figuras monstruosas Y van Haciendo bajar A los otros Los ojos dilatados Yo me quiero ir Una máscara Que se burla Como diciendo Sigan matándose ¿Se acuerdan? La primera piedad Mira Esta era la preferida De él La quería para su tumba Él se pone ahí Acá Cristo con un torso enorme Y las piernas Muy Débiles Se caen Por más fuerza Que haga María Y la figura De Magdalena Se cae Nicodemo Lo está agarrando Del brazo Y mirando Con dolor Para acá Mira Mira la inestabilidad La sensación De piernas quebradas De muerte En la primera La muerte Como un dulce sueño Y bien sostenido Acá No hay forma Y acá Miguel Ángel Arriba Mírenlo Mírenlo acá Las sombras Las sombras Se agarran Más A la superficie No pulida Esta es la tercera La mano gigantesca De María No alcanza Rompe Rompe las proporciones Que él mismo Había creado Una mano gigante Pero No se puede Se murió Como arquitecto Como arquitecto Todo después Después el último Papa le dice Bueno Quiero que hagas arquitectura Que me hagas el Campidolio Miren lo que crea Acá Un sentido Del urbanismo Increíble Desde el nivel De la calle Una escalinata Con rampas Y acá El patio Que por la manera De trabajarlo De lidiarlo Lo blanco Es mármol Lo gris Es adoquín Da la unificación De una de las colinas De Roma Nada menos Con el palacio De los conservadores El palacio De los senadores Miren Un diseño Actual Absolutamente Tenía un espacio Muy incómodo Porque Tenían Distintas Proporciones Entonces Él los unifica Planteando Un estrés En el centro Para la cual Le pide al papo Una vez terminado Le dice Quiero la única Escultura ecuestre De la antigüedad Y el ropa Se da Claro Es la de Marco Aurelio 120 después De justo Allá Al nivel De la calle Unifica Las tres Fachadas Pero esto ya estaba Él le da La unidad Hace para La perspectiva Cuando vamos subiendo Esta doble Escalinata Y miren El diseño De rombos Irregulares Tiene setenta y pico De años Y acá la escultura De Marco Aurelio 120 después Después de Cristo Miguel Ángel Bonarotti 1560 La irregularidad Déjenme en paz Dicen El siguiente Va para decir Quiero que hagas la cúpula Terminame en San Pedro San Pedro El Vaticano El centro de la cristiandad Había llegado Había llegado A estas partes Bramante Después a la muerte De Bramante Continuó Rafael Después San Galo Se dan cuenta Toda la tierra Etcétera Hoy es esto El centro mismo De la cristiandad Y la cúpula Es de Miguel Ángel Bonarotti Le dicen Papá Me gusta la planta Central de Bramante Todo lo demás Tírenlo abajo Si no No lo hago La fachada Está hecha Después por Carlos Maderna Ahí está La cistina Acá está Rafael ¿Se acuerdan? Sí Pateo de San Damaso ¿Ven? Hasta acá Él plantea La cruz Griega La cruz De plano central Que había En el 1500 Hecho Bramante Luego se van Agregando Todas estas partes Esta es la cúpula Del A lo Brunelleschi Es la más grande De toda la cristiandad Si hay uno Un centímetro Más grande No se consagra Para dar misa Esto lo estudiamos El año que viene Es el baldaquino De Bernini Barroco Hasta acá Tiene que llegar Y luego Se extiende Esta nave Y la fachada De Carlo Maderna Él vio Esto Miren lo que Centípico de metro Sobre el suelo Largo Centípico de metro Estos son los jardines Vaticanos Nuestra altura Llega acá Orden monumental El foste De una columna Abarca Varios Pisos Cuando antes Se dividía Por capitel Y ahí está Todo lo que ven ahí Como manchitas Es gente Cúpula Con linterna No quiere La cúpula Que había dado Bramante Que hubiese sido De acá Hasta acá A la forma Del panteón De Agripa Roma Listen up Cúpula Sobre tambor Y sobre Elevada Sobre el tambor Mirenlo Allá gente Fíjense Acá Nosotros tenemos Dos columnas En la linterna Apariencia De gajo Dos columnas En el tambor Lo mismo Va a repetir Adentro La alternancia De una ventana Esto lo generó Él Con arco Arriba Redondo Acá Otra Con frontón Triangular Hola Albert Bueno Fíjense ustedes Cómo hay una concordancia Entre la linterna Y El tambor Doble cúpula Se autosostiene Recuerda A Brunelleschi Él El admiraba A Brunelleschi Han pasado Ciento Cuarenta Años El papá Julio II En una época Él puso un ascensor Hasta acá Porque era Desesperante Y después Tienes que Comerte Toda la subida Que se te cortan Las piernas ¿Eh? Hoy en día Hay un ascensor Que se mete a la mitad Claro Acá Este es el tambor No Este es el tambor No Este es el tambor Cúpula Sobre tambor Dos columnas Abertura Bajo Dos columnas Miren la gente Allá arriba Y esa claridad De lectura Y ya dejamos Está dentro Ventana afuera Con Frontón triangular Adentro Lo mismo Esto es Bernini Barroco ¿Eh? ¿Esas son columnas Que minadas También se me llama Iguales? Columas De doble De doble Fuste Sí Pilastras Pilastras Todo por acá Hay una reja Donde uno puede caminar Y mirar para abajo Miren Tienes ochenta y pico de años ¿Eh? Linterna Las ventanas Tambor Cuerpo de la cúpula Esto Lo hace San Lorenzo Bernini En el barroco Tiene Veintiocho metros De alto Por supuesto Que la cúpula No le llega a ni a ver Desde Toda esta parte Que les dije ¿Ven? Donde está Acá está el tambor Esta parte con Reja Uno puede ir Hacia abajo La iglesia tenía que llegar Hasta acá Para la planta De Cruzviega De plano central Digo Luego se estiró Y la fachada Le hizo Carlos Mara Se terminó Consagrando En 1608 Las esculturas Son del barroco San Lorenzo Bernini Este es San Lorenzo Bernini Esta es La última piedad Se cae muerto Desmayado Haciéndola Y Fíjense ustedes Cómo está planteando Otra vez Como al principio Los dos solos Ahora María Y él Los dos Se van a caer 89 años 89 años Él dice Yo quiero ser enterrado En Florencia Prácticamente Sacan El cuerpo De incógnito Rápidamente Y se lo llevan A Florencia Cuando Cuando lo reclama El Papa Ya está en Florencia Y tiempo después Giorgio Basari El arquitecto Del marierismo Acá está Esta es la iglesia De Santa Croce Nosotros la vemos En el siglo XV Con la capilla Pazzi De Brunelleschi Adentro Vamos en Florencia La escultura Gigantesca De Dante Siglo XV Mármoles Los dos alternados De los alternados De los quinto color Adentro ¿Ven? Siglo XV Allá habíamos visto Del Prechento Ayotto En el momento En que recibe Las llagas San Francisco Por acá está Galileo Galilei Etcétera Etcétera La criaturita Es Panteón Es iglesia Panteón Y por acá Que Interpretándolo Perfectamente Giorgio Basari Estaba escribiendo Orquitecto Incultor Y demás Estaba escribiendo Además El primer Video De El 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 se murió. Eso quiere decir. Acá, la escultura está de gusto. Acá está mi regalo. El sarcófago, una escultura. Y mezcla pintura, escultura, arquitectura. Miren cómo la escultura proyecta su sombra sobre la arquitectura y, sin embargo, esta parte es negra por la pintura. Acá es todo pintura. Bien, chicos. ¿Les gustó? Sí.